Imagen filtrada revela detalles de la trama de Toy Story 4. Luego del éxito de Toy Story 3 en 2010, solo le tomó a Disney y Pixar otros 9 años el preparar una historia digna de continuar con el legado de Woody, Tom Hanks, y Woods, Tim Allen. Los detalles sobre la cinta han sido escasos, pues como todas las sagas del estudio la anticipación es uno de los principales factores que llevan a la gente a las salas de cine. Pero gracias al internet, y a los fans en Rusia, ya tenemos una nueva sinopsis de la película. Desde que Andy se fue a la universidad, los juguetes se han mudado a una casa en la que una pequeña niña llamada Bonnie vive. Su primer día en el Kinder dará comienzo a nuevas aventuras y a conocer nuevos juguetes algunos de los viejos amigos incluso tiene una historia romántica. En la imagen se puede ver a Woody y Buzz junto a Forky, el nuevo personaje, y Bope, el antiguo interés romántico del vaquero. De fondo se puede ver la feria que también da contexto al póster oficial de la cinta que se reveló hace unos días. ¿Pero qué quiere decir esta sinopsis para la trama de la cinta? Aunque es diferente de la que se ofreció originalmente, hay algunos detalles que podrían rescatarse. El primero de ellos es, obviamente, que podría tratarse de una aventura con tintes románticos entre Bope y Woody. La figura de porcelana no tuvo una participación en la cinta anterior y jamás se explicó su desaparición, por lo que podría ser que finalmente tenga un papel más activo en la secuela. ¿Comedia romántica con aventura? Podría ser. Sería muy raro que estuviera junto a los protagonistas, sin ser parte de la trama principal. El otro detalle es lo recurrente de la feria. La primera sinopsis que se ofreció de Toy Story 4 hablaba sobre un viaje de campo, lo que ha hecho suponer que la pequeña Bonnie se llevará a los juguetes al parque de atracciones y probablemente sea ahí que las aventuras comiencen a causa de Forky, el tenedor convertido en juguete que en el teaser de la película parecía estar bastante desorientado por su transformación. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios, hasta la próxima. ¡Gracias!